¡Hi Retroloaders! Bienvenidos de nuevo al canal. Segundo capítulo de los emuladores Standalone de Retrobat, los más potentes. En el vídeo de esta semana veremos Dolphin, el emulador con el que podremos mover las plataformas Gamecube y Wii. Veremos qué es Dolphin, los requisitos de sistema que nos va a pedir, cómo configurar lo que son los controles, así como las posibles mejoras gráficas que nos incluye. Bueno, vamos al lío. Sin más dilación, ¡empezamos! ¡Suscríbete! Si entramos en la web de Dolphin, podemos ver en su descripción que es un emulador para dos consolas recientes. Bueno, eso de recientes, entre comillas, evidentemente, ya que tienen sus añitos. Estas consolas son Gamecube y Wii. Permite a los jugadores de PC que disfruten de juegos de estas dos consolas en alta definición con varias mejoras. Compatibilidad con mandos de PC, velocidad turbo, multijugador en red, etc. Un poco más abajo, al igual que ocurría con los emuladores de las consolas Xbox y Xbox 360, Semu y Xenia, los cuales vimos en el anterior vídeo de Retrobat y del cual os dejo anotación, tendremos la lista de compatibilidades, en la que diferenciaremos varios niveles que irán desde roto en color rojo hasta los jugables o perfectos en colores azul o verde. Cabe destacar que en este caso Dolphin tiene ya una gran madurez respecto a su desarrollo, ya que si contamos los títulos que son jugables o los que van perfectos, vemos que más del 95% de los títulos de Gamecube y Wii funcionarán en este Dolphin. Si clicamos en Compatibilidad, entraremos en una lista más en detalle de los títulos de ambas consolas, donde tendremos una valoración que irá desde 1 hasta 5 estrellas en función del grado de funcionamiento. Por otro lado, para facilitar las cosas, podremos localizar por orden alfabético el título en cuestión que nos interesa jugar, para de este modo ir sobre seguro sabiendo que no va a presentar problemas. En cuanto al hardware y requisitos del sistema, tendremos que respecto al procesador, Intel cuenta con más variedad de procesadores que dan buen resultado en este Dolphin, siendo ideales procesadores de 4 núcleos. En cuanto a AMD, solo se destaca Ryzen como procesador con capacidad para poder emular Dolphin con garantías. La tarjeta gráfica, esa gran incógnita. En este caso no requiere una gran tarjeta para funcionar y será suficiente una GPU compatible con DirectX 11.1 y OpenGL 4.4. De los fabricantes Nvidia o AMD, prácticamente todas las tarjetas relativamente recientes de gama media podrán mover este Dolphin sin problemas, siendo problemáticas las GPUs que tengan más de 6 años. En el sector de las gráficas integradas, la gama Iris Pro de Intel es la única que se salvaría, pero en todo caso se recomienda una tarjeta gráfica dedicada de las anteriormente mencionadas para que Dolphin funcione sin problemas. Y el tema de la memoria RAM, tampoco es demasiado exigente, siendo suficientes 2 GB. La velocidad no tendrá un gran impacto en la emulación. Tocando el tema de los típicos problemas a la hora de ejecutarse, tendríamos dos principalmente. El primero de ellos suele hacer mención a algún archivo .dll que falta, siendo el más típico el archivo .dll. Esto se produce porque Dolphin usa Visual Studio C++ 2019, por lo que los usuarios de Dolphin necesitan tener instaladas las distribuciones Visual C++ 2015, 2017 y 2019. Si recordáis, es lo mismo que nos ocurría en el caso de los emuladores de Microsoft. Para solventar este problema, es suficiente con descargar dichas versiones Runtime de Visual C++ de la página web de Microsoft. En la web de Dolphin tendremos dos fuentes distintas para poder realizar dicha descarga. El segundo problema suele darse porque no se encuentra el archivo .dll y suele solventarse reinstalando o actualizando DirectX o reinstalando los controladores del mando de Xbox 360. Una vez hemos hecho un repaso de qué es Dolphin y qué nos exige, procedemos a localizar las carpetas donde deberemos copiar las ROMs en Retrobat. En las rutas Retrobat Roms Gamecube o Retrobat Roms Wii tendremos las correspondientes rutas para ambas consolas, no tiene ningún misterio. Si tenéis dudas acerca de los formatos de archivos, de nuevo acudiremos al ejecutable .g y buscaremos las extensiones válidas según sistemas, donde podremos comprobar qué archivos son válidos para cada una de estas dos consolas. Ahora que lo tenemos claro, he preparado una pequeña selección de ISOs de Gamecube y Wii para esta prueba, y el paso es bastante sencillo, copiar y pegar dichas ISOs en sus carpetas correspondientes. Simple. Una vez hemos copiado las ISOs, arrancamos Retrobat y localizamos la consola Gamecube. Personalmente recomiendo que desactivéis la autoconfiguración de los mandos, con esto evitaréis el remapeo de los controles de manera digamos poco adecuada. Para ello pulsamos SELECT y vamos a la última opción, la cual dejaremos en OFF. Una vez hemos hecho esto, saldremos de Retrobat para poder hacer la configuración de los controles como es debido. Entraremos a la carpeta DOLPHIN EMU a través de Retrobat EMULATORS y ejecutaremos DOLPHIN. Una vez tenemos arrancado DOLPHIN, o bien en el icono que tenemos en la parte derecha de la barra, o bien a través de opciones de control, accederemos a las opciones para configurar nuestro control de Gamecube. En mando de Gamecube seleccionamos el tipo de mando que vamos a configurar y pulsamos, pues sobre eso, configurar. Ahora seleccionamos el tipo de dispositivo que vamos a usar. Yo recomiendo usar un mando de PS3, PS4 o Xbox 360, debido a que tienen bastantes controles. En mi caso usaré un mando de PS4 y, a continuación, seleccionamos uno a uno los botones del mando de Gamecube con el ratón haciendo clic para asignar los botones de nuestro mando. En los analógicos, si es necesario, procederemos a la calibración moviendo el control lentamente por todos los bordes que permite. Una vez hemos completado la configuración, escribiremos un perfil, por ejemplo, GC, y guardaremos los cambios. En Gamecube suele ser suficiente con tener un perfil de configuración, ya que el mando es el que es, pero, como luego veremos en el caso de Wii, podemos tener distintos perfiles en función del juego. Ahora que está todo configurado y guardado, vamos a probar algunos títulos y vemos como el manejo es el que se supone, sin ninguna confusión con las teclas. Y en cuanto al funcionamiento, pues perfecto, es una plataforma que merece mucho la pena y que no exigirá demasiado de nuestro PC. Ahora pasaremos a Wii, en el que de nuevo deberemos ejecutar Dolphin para poder configurar los controles. Accederemos de nuevo a Acustes de Control y, en este caso, nos pararemos en la segunda parte, la de los mandos de Wii. Este caso es algo más enrevesado, ya que si usamos un mando convencional, hay algunos movimientos como el apuntado o el agitar del mando Wiimote para hacer alguna acción en concreto que deberemos simularlos con algún botón de nuestro mando. Por suerte, los mandos antes mencionados disponen de bastantes botones para este cometido, además de disponer de dos mandos analógicos. Tendremos en este aspecto tanto la simulación de movimiento del mando principal como la simulación de movimiento de su extensión, es decir, el nunchuk. En Wii, sí es posible que necesitemos varios perfiles de control según la consola, para de este modo adaptarnos en función del título. Por defecto Dolphin ejecutará la última configuración de controles guardada, por lo que si no es la que necesitamos para el juego que vamos a poner, deberíamos abrir Dolphin y cargar la que corresponda. Sé que es algo lioso, pero dejar que se ajusten los controles de manera automática puede ser un lío. Tras guardar la configuración del Wiimote, probamos Legend of Zelda Twilight Princess y New Super Mario Bros, título donde podremos probar cómo la opción de agitar el mando que hemos implementado en el botón L3 del mando de Perle y Station 4 funciona sin problemas. Una plataforma también no muy exigente y con algunos titulazos que merecen mucho la pena. Por último, respecto a las mejoras gráficas disponibles, ejecutando Dolphin y accediendo a gráficos, podremos elegir el motor gráfico, en este caso una gráfica con Vulkan ayudará bastante, la gráfica así como diversas opciones de sincronización o compilación. Si os funciona como viene por defecto, mi consejo es no tocar, es una regla de oro en este tipo de asuntos. Pero vamos a lo interesante, las mejoras. En dicho apartado podremos cambiar la resolución interna, aplicar un filtro anti-aliasing, así como filtros anisotrópicos o de posprocesado. Aquí será cuestión de jugar un poco con la potencia extra que dispongáis para darle al emulador y encontrar la máxima calidad antes de que empiece a perder fluidez. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, quizás un poco corto, pero no he incluido Wii U y Switch, ya que haría el vídeo demasiado largo para mi gusto, por lo que los dejaré para una segunda parte de emuladores de Nintendo en Retrobat. Espero que el vídeo te haya servido de ayuda, en ese caso deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal siga creciendo. Deja tu duda o sugerencia en la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último recuerda que tienes siempre la opción de unirte para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers!